¡Hola, Spider Fanático! ¿Listo para los sentimientos encontrados? Porque hoy veremos cómo el arácnido es uno de los personajes de cómics que ha pasado más veces por el camino de las adaptaciones, ya sea a través de películas, videojuegos o series. Incluso ha tenido que adaptarse a historias alternativas dentro de los cómics. Hoy vamos a checar cuáles son las 10 mejores en este top. Ojo que para esto contaré como adaptación no solo relatos que se lleven a otros medios, sino también cómics que deben tomar de inspiración la historia original para crear algo nuevo. También se aclara que en cuestión a películas se tomarán en cuenta como historias individuales, no como sagas, por lo que se escogerá una de cada una. Y si falta alguna versión que ya sé cuál me van a decir, siéntanse libre de colocarla en los comentarios. Así que siéntate, toma tu bolsa de palomitas y disfruta de este top 10 que he preparado para ti. 10. Spider-Man No Way Home La última interacción del arácnido que llegó a este conteo. Eso gracias a que no es solo un homenaje a las tres sagas del cine, sino que representa también una adaptación de muchas historias, desde el clásico Amazing Fantasy hasta el Spider-Verse o One More Day. La cinta nos presenta un desarrollo de Peter Parker muy trabajado que lo hace pasar de un joven sin experiencia a un líder capaz de montar el manto del Hombre Araña. El detonante, la muerte de la tía May. Pero gracias a la aparición de dos viejos conocidos, es que este Spider-Man logra comprender que no está solo y siempre deberá utilizar sus habilidades con suma responsabilidad. No Way Home es quizá la única película de Spidey de su trilogía que realmente comprende al personaje, lo cual le da un puesto indiscutible por acá. 9. The Amazing Spider-Man El Juego Ok, la película presenta algunos problemas en cuanto a la transición de Vigilante Vengativo a El Hombre Araña, pero esta versión del Cabeza de Red se ve redimida en el videojuego, el cual se desarrolla tras los acontecimientos de la cinta de 2012. Aquí vemos al héroe lidiar con una epidemia que convierte a los ciudadanos en bestias, por lo que debe poner manos a la obra para detener los locos planes de Alistair Smighty. El juego cuenta con momentos legítimos del arácnido, como cuando sus poderes son arrebatados y aún sin ellos, se lanza a luchar contra máquinas asesinas, demostrando que su espíritu heroico no radica en sus habilidades, sino en sus valores, lo cual, curiosamente, se adecua más al discurso del tío Ben en la película. Sumado a esto, el personaje carga con un sentido del humor ameno que se adecua a varias situaciones, además de estar constantemente preocupado por el estado de la ciudad, dejando fuera cualquier interés de su vida personal, salvo cuando Gwen está en peligro a causa del virus. Hay momentazos interesantes que valen la pena destacar en este juego. Lo lamentable es que con la integración de Reno a The Amazing Spider-Man 2, queda la duda de si este título es canónico de alguna manera. Número 8. Spider-Man en Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. En la mítica serie de The Avengers, tuvimos un par de apariciones del trepamuros, mismos que ofrecen momentos emotivos y sobresalientes. Spider-Man se encuentra por casualidad en medio de un enfrentamiento entre la sociedad serpiente y los vengadores, por lo que debe colaborar con el Capitán América para cuidar a civiles que quedaron atrapados en las alcantarillas. Lo interesante es que, haciendo justicia a Steve Rogers, este no desaprovecha la oportunidad de darle un discurso al arácnido, ya que en ese momento, el Cap estaba pasando por críticas duras de parte de la opinión pública y medios de comunicación, algo parecido a la constante difamación que Spidey sufre a manos de Jameson y el Daily Bugle. Esto desemboca una plática donde el Cap admite sentirse motivado por el actuar del arácnido, aun cuando lo critican de formas extremas, este siempre sigue peleando y busca la forma de hacerlo correcto. Es solo un episodio, tenemos un gran tributo al Hombre Araña y solo hizo falta que el Capitán América abriera la boca. Ah, sin olvidar que más adelante, esta versión de Spider-Man lidera a los nuevos vengadores, ya que Iron Man lo creía capaz, lo cual habla bastante bien de él. Ese universo ya está muerto, pero habría sido interesante ver una serie individual de este arácnido. Life Story, como les dije, también tomar en cuenta historias que adaptan a formato diferente la narrativa clásica. Aquí se nos relata la vida de Peter Parker que conocemos, pero a diferencia de los cómics de la línea principal, esto se hace en tiempo real. Peter envejece junto a su trayectoria. Por ejemplo, en 2012, que fue el 50 aniversario del primer cómic de Spidey, en Life Story eso se traduce en un Spider-Man que lleva 50 años de carrera. La historia nos relata el paso del tiempo a través de los ojos de Peter. Vemos cómo pierde amigos y familia para seguir peleando por ser lo único que le queda. Le hice un video hace poco para que lo cheques. Siento que es de esos relatos que vale la pena leer. Al menos eres muy fan de Spider-Man. Además, al momento de escribir y publicar este video, estamos en el 60 aniversario, por lo que es el momento perfecto para darle una leída. Hace 20 años, Sam Raimi impulsó el género de superhéroes junto a la saga de X-Men y las películas de Batman de Christopher Nolan a inicios de los 2000. En su versión nos encontramos con una adaptación de cómics clásicos de los 60 y 70. Una mezcla de historietas, pero por encima de todo, una versión correcta de The Amazing Fantasy número 15, donde Spidey aprende sobre la responsabilidad y se convierte en un vigilante de la ciudad. Aún así, se pueden notar algunos vestigios de la línea Ultimate. No demasiados, pero considerando que se había convertido en un referente para modernizar al personaje, algunos elementos como que el Duende Verde sea el primer villano a vencer no tienen que dejarse a la ligera. Y hablando del Green Goblin, este crece a la par del protagonista, generando un villano que, aunque no cuenta con el traje favorito de los fans, sí tiene una personalidad correcta para antagonizar esta película. Eso sin dejar de lado la dualidad entre la vida del arácnido y la de Peter, representando en varios puntos donde la suerte Parker está en todos lados. En la cinta veremos al héroe realizar sacrificios personales, anteponer su responsabilidad y dejar vestigios de descuidos en su vida personal que serían más profundizados en la secuela. Lo único que le echa en falta es el característico sentido del humor de Spider-Man. Pero fuera de eso, seguimos con un héroe que está a la altura de los números clásicos de los cómics. Además de inspirar a los ciudadanos a hacer el bien, aun cuando el simpático Jameson difama a nuestro héroe. Esta es una película que no pierde el tiempo, y todo lo que expone sirve para ser desarrollado más adelante, lo que deja a Spider-Man de 2002 sin duda, como la mejor adaptación del personaje en el cine. Lo sé, está muy buena, los temas que trata son interesantes, pero dicha no funcionaría sin el gran planteamiento de la primera, así que patata, quejas en los comentarios. Número 5. Spider-Man Into the Spider-Verse Esta versión animada sorprendió a propios extraños, para empezar a adaptar varias historias, entre ellas la muerte de Spider-Man, el primer volumen de Ultimate Spider-Man, luego la introducción de Miles Morales, Spider-Man y un montón de cosas, incluyendo, claro, el cómic de Spider-Verse. Similar a lo que veríamos en No Way Home, tiempo después, Into the Spider-Verse logra un tributo hermoso, pero con un tratamiento diferente. No se trata de ponerte el traje y salvar gente. Esta habla de conflictos, por los que debes pasar a la hora de tomar un manto ajeno, y en este caso, cómo afecta a Miles Morales ponerse en los zapatos de alguien como Peter Parker. Amado por todos y que tras morir, deja en el chico el sentido del deber, al cual debe adaptarse mientras encuentra en sí mismo la confianza para comenzar su trayectoria heroica. Pero la magia de esta película no termina ahí, porque se introduce como contraste a Peter B. Parker, una versión mayor del trepa muros que está cansado de la lucha tras la máscara. Notamos cómo la responsabilidad le ha arruinado la vida, y tras interactuar con Miles y otros arácnidos, este debe ponerse de pie y recuperar la fe en sí mismo. Conocemos mucho de la suerte Parker, pero lo que hacen en esta película es darle la vuelta. No le va bien ni a Spider-Man ni a Peter Parker, y dicho sentimiento no genera más que un espíritu de vacío. Es muy interesante el estudio que realizan acerca del personaje. Into the Spider-Verse no se pudo hacer de otra forma, es un estudio minucioso al símbolo arácnido, y refleja el viejo pensamiento de Stan Lee. Cualquiera podría estar debajo de la máscara. Y señores, se nos viene la secuela, y esperemos esto siga a la altura. El estudio del personaje fue lo que, en mi opinión, fue más atractivo, más allá del fanservice, o hasta del Spider-Verse. Pero eso lo descubriremos pronto, y si vienes del futuro, bro, déjalo acá abajo en los comentarios. Número 4. Spider-Man, la serie animada. Con el impulso que Marvel dio en la animación durante los años 90, llegó una adaptación animada donde el héroe debía enfrentarse a todo tipo de conflictos clásicos. Lo único que le jugó en contra fue las políticas de censura, que en esa época estaban bastante fuertes y no podían mostrar golpes ni sangre, por lo que algunos combates carecían de verdadera emoción. Spider-Man no daba pura patada o se la pasaban lanzándolo contra cajas. Todo ello compensado con el guión, pues a través de diferentes capítulos, Spider-Man debe madurar, teniendo figuras como Madame Web, que lo ayudan bastante. Tenemos a un Peter Parker universitario, por lo que los conflictos amorosos y de dinero estaban a la orden del día. Y no podemos olvidar que la adaptación de la historia clásica en esta serie permitió aterrizar conceptos como la llegada del simbionte al arácnido, sin necesidad de presentar el arco de Secret Wars, por lo que se volvió escuela para futuros trabajos, como la trilogía de Sam Raimi, Spectacular Spider-Man o hasta la película de Venom. La serie de los 90 determina un antes y un después en el personaje, presentando tramas interesantes y aunque abusan mucho de los flashbacks, se comprende para acelerar el ritmo. Este es uno de los productos que no pueden faltar en tu lista. Te permite ver como el Hombre Araña pasó de ser un joven atolondrado al líder capaz de enfrentarse a lo que sea. Una delicia. Número 3. Ultimate de Spider-Man. El cómic o el arco de Peter Parker. En los años 2000, Brian Michael Bendy se encargó de renovar la historia del arácnido, en busca de público más joven, tratando de eliminar el problema de tener que iniciar a leer una historia del Cabeza de Red, cuando en ese entonces ya contaba con 40 años. Se desarrolló esta adaptación a tiempos modernos. Sí, actualmente ya no es tan moderno, pero la idea todavía se puede comprender. Incluso el estilo de dibujo de Mark Buckley le daba ese toque fresco que necesitaba tanto. Además de que actualmente se ha vuelto icónico. En el cómic tendremos los arcos clásicos trabajados de forma distinta, desde poco más de tiempo conociendo al Tío Ben hasta ver como Eddie Brock es un viejo amigo de la infancia de Peter. Contamos con los mismos personajes, pero cada uno cuenta con un origen distinto, lo que obviamente es más cómodo para nuevos lectores. A la fecha aún podemos considerarlo como una buena introducción al universo arácnido. No es un volumen tan largo y el mundo está adecuado a los 2000s, sin el desconecte de la época de los 60s. Con el tiempo, Ultimate Spider-Man se ganó su propio lugar, y fue una interpretación correcta y aceptada por los fanáticos, al punto de ser incluso una versión alternativa por años que toda la gente amó, claro, antes de morir. Luego introducen a Miles Morales y este termina en el universo principal, lo cual siento que le quitó un poco la magia, pero cosas que pasan. Siempre preferí que estuvieran separados, pero no se puede tener todo en la vida. Tuvimos por mucho a un Peter Parker más joven, lo que se notaba en su inexperiencia en sus primeros números, siendo derrotado con facilidad o también cayendo ante algunos instintos extraños de la adolescencia. Y como cierran su arco con su muerte, podemos ver que hubo un desarrollo de personaje interesante, que no debe pasarse por alto. 2. Espectacular Spider-Man Hablando de interpretaciones modernizadas, no podemos dejar de lado la serie animada encabezada por el mítico Greg Weissman. Esta nos llevó por la vida de Peter Parker en la preparatoria, mientras se realiza una adaptación impresionante a los cómics clásicos o los de la línea Ultimate. Lo genial es que logran un equilibrio entre ambas series, tomando las ideas que más les parezcan convenientes para cada uno de los personajes. La serie se desarrolló en tiempo real, por lo que pudimos ver al grupo de adolescentes avanzar por épocas como la Navidad o San Valentín, lo que ayudó a jugar con más variedad en varios episodios. Pero si tengo que destacar un elemento de esto, es el desarrollo de personajes. Alrededor de sus capítulos se nos muestra como cada uno debe lidiar con un arco personal, y este nos atrapa de una manera contundente, a diferencia de la serie de los 90. Resulta interesante por sí mismo, por lo que no solo las batallas de Spidey serán frenéticas y divertidas, sino que el drama adolescente encuentra la forma de ser interesante y atrapante. Y ojo, hay mucho de la trilogía de Sam Raimi. Las referencias y demás no pueden faltar aquí. Por otro lado, se realizan algunas jugadas para despistar al conocedor del personaje, jugando con, por ejemplo, la identidad del Duende Verde, como si fuera el Huff Goblin, o que los hechos que llevan a Eddie a convertirse en Venom sí son culpa del héroe de forma indirecta. Esto nos deja con una adaptación bastante madura y en ocasiones cruda, que sin duda cualquier fanático del arácnido debe ver al menos una vez. Y sí, fue cancelada, pero oye, nos dejó con dos temporadas muy trabajadas y que valen la pena por completo. Y número 1, Marvel's Spider-Man. Ok, me debatí esto por bastante tiempo y aunque lo presentado en la serie de 2008 fue hermoso, siento que lo que Insomniac Games presentó no tiene madre. Ya tengo varios videos hablando sobre el tema, pero me encanta cómo logran que este Peter Parker sea uno de los más agradables, sacrificando claramente aspectos de su vida personal para ser su deber, y tomarse las situaciones de una manera muy seria, sin dejar de lado que es un humano y a veces necesita un respiro. Tenemos una historia donde el héroe tiene trayectoria, pero eso no significa que no se alimente su historia con pequeños easter eggs o diálogos que sirven para entenderlo. Además de que la historia con el Dr. Octavius se ha convertido en una de las más desgarradoras para el fandom, viendo cómo el Doc pasa de un amable e inocente investigador a ser una de las mayores amenazas a las que han tenido que enfrentarse la policía y el Hombre Araña. Marvel's Spider-Man no adapta un cómic específicamente, sino que condensa toda la mitología de Spider-Man y toma de aquí y allá, presentando no solo momentos de los cómics, sino también de películas y hasta otros videojuegos. Este título no solo es una carta de amor a la gente que verdaderamente sabe del personaje y sigue su trayectoria desde hace tanto tiempo. Sí, cualquiera puede jugarlo y entenderlo, pero es un extra que le llega a cualquier fan. Logra contarte pequeñas historias y cerrarlas tan fuerte que te llegan. No sé ni cómo hablar de este juego sin extenderme, así que esperemos la secuela se sienta hecha con tanto cariño. Y si tienes curiosidad por saber cómo se hizo este juego, no olvides checar el documental que le hice, ya está cerca del millón de vistas. Y eso señores, es todo. Si sienten que faltó alguno, pónganlo acá abajo en los comentarios y por supuesto argumenten por qué, siempre es divertido leerlos. De una vez aclaro que sí, ya sé que me faltó Andrew, pero por más que quise colocarlo, chicos no puedo mentirles, no me gusta cómo adaptaron a ese personaje. Así que saquen su furia acá abajo, ya me acostumbré.